Fue en Buenos Aires, luego del campeonato latinoamericano de mayores y bueno, se podían clasificar por equipos, pero Uruguay no llevo equipos de mujeres entonces fui yo, tenía que clasificar en individual que se hacían dos llaves y clasificaban los dos finalistas y bueno, yo por suerte pude clasificar en la primera llave, así que menos nervio ¿Cómo está el tenis de mesa? Porque si decimos ping-pong se enojan ¿Por qué es eso de ping-pong, tenis de mesa? Y ping-pong es más el hobby, el amateur, tenis de mesa en día, es como el deporte en sí cuando empiezas a practicar en serio ¿Cómo está a nivel sudamericano Uruguay? Y bajo ¿Uruguay o vos? Porque en realidad tampoco hay mucho dentro del país Sí, bueno, yo estoy bastante bien, bueno el año pasado fue mi último año sub-18 y terminé como número uno del ranking y ahora en adulto estoy número 5 pero el resto de... es muy difícil, es muy difícil, si no contás con un buen apoyo es difícil subir a nivel y poder entrenar en Europa que es donde se mejora de verdad ¿Uruguay trabaja como equipo o no? Acá vemos, por ejemplo, en este lugar es todo tuyo prácticamente, tu familia te ha ayudado Sí, sí, Uruguay en sí no apoya mucho a este deporte y bueno, yo y mi hermano también es todo gracias a nuestra familia que nos apoya Para los Panamericanos, ¿cuál es el proceso de entrenamiento que vas a llevar adelante? Bueno, ahora nos vamos a ir a Alemania antes del mundial, que es en China y después me parece que vamos a volver a ir a Alemania o a Austria pero a entrenarse ¿A nivel mundial cuáles son los mejores equipos? Y asiáticos, sin duda China sobre todo despega del resto del mundo Igual nombraste a Alemania, que hubo un campeón del mundo también Sí, Alemania bien y Austria también Europa en general le hace fuerza pero China es brutal ¿El sueño es quizás una beca en Europa para estar un tiempo allá? Sí, bueno, ahora de hecho tenemos la beca hace ya tres años y bueno, estuvimos primero en Suecia dos veces y ahora en Austria pero ahí sí, claro, subís el nivel, ¿no? Contaba un poquito ahora del entrenamiento más allá de con una mesa, físico, mental, alimentación Sí, bueno, hay que cuidarse con la alimentación entrenar en la mesa, físico, saques que vendría a ser como lo más aburrido pero bueno, también es necesario, ¿no? y bueno, toda la parte psicológica y todo eso también ¿Tenés algún referente? Y... en Uruguay es todo mucho a corazón, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido con mi hermano y él es como mi técnico y bueno, todo lo que él sabe me lo fue transmitiendo y por eso fue que yo subí el nivel rápido también, ¿no? porque él ya jugaba antes y bueno, o sea, los primeros meses es muy importante si le agarras bien la onda fácil y bueno, si él te tira los piques bien es mucho más sencillo ¿Cuál ha sido la rival más dura que te ha tocado? Y... Brasil, sin duda no solo porque cuentan con tremendo apoyo es brutal, todo también porque son japoneses hay muchas colonias japonesas entonces claro, ellos lo llevan en la sangre y bueno, también Vos me decís, tenés 18 años ¿Cómo hacés con los estudios? Me decías que estuviste becada en el exterior ¿Cómo manejás todo eso? Bueno, me quedé a quinto y sexto pero... claro, decidí dejarlo porque, bueno para enfocarme bien sobre todo en mi último año su 18 y... entrenando para Río 2016 Bueno, para Río ¿Cómo te ves? Un rival Brasil principalmente, ¿no? Sí, sí Brasil hay... en Centroamérica sobre todo hay un par de... de Chinas nacionalizadas que también son son de las mejores de China pero como en China no están en la selección buscan otro lugar y que acá, claro, despegan pero... pero bien la chance está y así que hay que seguir Recién hablábamos con tu hermano fuera del micrófono que lo importante que a veces uno no se imagina que es hasta el piso para practicar Sí, claro es todo muy... la luz tiene que ser especial la medida del... del... del techo el... bueno, el piso es una de las cosas más fundamentales ¿no? las mesas el pique de la mesa y las pelotas todo ¿Cómo llegaron a armar esto? Y... surgió un poco por necesidad de tener un... un lugar donde entrenar sin pedirle permiso a nadie ni tener que estar pendiente de la hora porque necesitamos mucha cantidad de horas ¿Cuántas horas entramos? Y... seis por día entonces no hay mucha disponibilidad en otros lugares como que te permitan y bueno Pedíamos a la entrada también una cantidad de trofeos ¿Tenés ya la cuenta de cuántos has ganado? Y... más o menos 150 y... y... espero seguir sumando ¿no? Un objetivo más allá de con el deporte en la vida ¿Cuál es tu objetivo hoy en día a los 18 años? Eh... entrenar y poder llegar a Río ese es mi objetivo y bueno después cuando ya me retire poder transmitir ¿no? mi experiencia y eso a... a demás jugadores que quieran empezar a jugar Y para otros que quieran empezar a jugar lo dijimos un poco en la nota sería importante también recibir apoyo ¿no? Sí importantísimo sobre todo bueno si se quiere llegar a un nivel alto el apoyo de la familia es fundamental Y también desde el estado que aporten un poquito para que pueda haber más formación desde chicos Sí bueno eso sería buenísimo si se pudiera contar con otro apoyo ¿no?